Ni rencores, ni enojos, Hash simplemente profesionales ante la actitud de Belinda. Esta entrevista es para aclarar lo que pasó ayer y dejar claro que Hannah y yo no tenemos nada en contra de Belinda. Perdón, a mí una persona profesional se aprende una canción y ustedes pues tienen que... Es que todavía no son profesionales. Perdón, aunque no escuchen mis canciones, si a mí me pones una canción yo me la aprendo, por respeto al artista, no le cambio la letra. En ese momento Belinda tomó eso personal, no fue un ataque contra Belinda, básicamente fue minutos antes de que nuestra familia salió a cantar. Estaba llorando diciendo me lo montaron ayer y no estoy familiarizada con esto. Entonces obviamente fue el argumento que yo di y pues al parecer se tomó personal, no fue con ese afán. Es que Hannah y Ashley sí tienen claro su papel en la emisión. Creo que al final Ashley y yo estamos en un programa en donde estamos defendiendo el sueño de una familia y es un momento en donde nuestro ego no importa y creo que el ego de todos no debería de importar. La verdad lo que Belinda piense de Hash no es relevante. Simplemente al dueto pop más importante de los últimos años les gusta dar la mano a la gente que busca crecer. Tal y como a ellas algún día las ayudaron a cristalizar el sueño de ser reconocidas por su trabajo. Y hoy su música las ha llevado a codearse con verdaderas estrellas internacionales, además de romper récords de audiencia en el extranjero y en México. Como ejemplo, el éxito de su gira primera fila con la que regresan al Auditorio Nacional en menos de dos meses. Ya nos dijeron que está a nada de ser sold out el 21 de junio, es domingo 6 de la tarde, ojalá y nos puedan acompañar. Ahorita estamos viviendo un momento increíble con este disco, acaba de salir nuestro tercer sencillo y bueno, estamos felices. Televisa Espectáculos, Adriana Flores.